Rikmon, Virginia, Estados Unidos Amazon anunció el martes que sus nuevas oficinas estarán en Nueva York y en el norte de Virginia poniendo fin a una intensa competencia entre ciudades del país para ganar la sede, y la promesa de 50.000 empleos nuevos. Algunas localidades trataron de impresionar a la empresa, pero Amazon dejó bien claro que quería incentivos como exenciones fiscales y subsidios. La compañía recibió 238 propuestas antes de reducir la lista 20 en enero. Long Island City, un área del distrito de Queens, en Nueva York, y Crystal City, Virginia, satisfacen los otros requerimientos de Amazon. Amazon, estar cerca de un área metropolitana con más de un millón de habitantes, estar a menos de 45 minutos de un aeropuerto internacional, tener acceso directo al transporte público y espacio para expansión. Amazon quiere además poder atraer profesionales tecnológicos de primera. Las ciudades elegidas Long Island City, con un acelerado crecimiento en los últimos años, es una vieja zona manufacturera en la que los almacenes están siendo reemplazados con lujosos edificios de apartamentos, y Crystal City, junto a la capital del país, está formada por rascacielos de oficinas de la década de los 80. El área trata de revitalizarse luego del éxodo de miles de empleos federales, pero la división de sus segundas oficinas centrales entre Long Island City y Crystal City genera la interrogante de si van a ser realmente oficinas centrales. No estaba claro dónde los ejecutivos de Amazon guión bajo como el fundador y director general Jeff esos guión bajo se pasarían la mayor parte de su tiempo. Si cada una de las localidades tiene 25 mil empleos, eso las haría menores que Seattle, que tiene más de 40 mil. Gracias por ver el video.